Fenadismer, junto con algunas organizaciones empresariales y sindicales del sector del transporte por carretera, vienen reivindicando la necesidad de que los transportistas de avanzada edad, ya sean conductores asalariados o autónomos, puedan acogerse a una jubilación anticipada mediante la aplicación de los denominados coeficientes bonificadores, en atención al carácter penoso y peligroso de dicha actividad, como así ocurre en otros sectores profesionales. El fundamento de dicha reivindicación se encuentra en la vigente legislación de la Seguridad Social, que expresamente establece que la edad mínima de jubilación en el régimen general de la Seguridad Social podrá ser rebajado en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa, insalubre o causen elevados índices de mortalidad. Sin embargo, tal reivindicación histórica no ha sido hasta la fecha atendida. En otros sectores profesionales, como es el caso del personal de vuelo, trabajadores de la minería, policías, bomberos, trabajadores ferroviarios y hasta los toreros y artistas, sí está prevista la aplicación de coeficientes bonificadores. Sin embargo, en el sector del transporte sólo existe el plan de ayudas que anualmente aprueba el Ministerio de Transportes para la retirada incentivada de la actividad, que por su limitado presupuesto sólo permite acogerse a unos pocos centenares de transportistas autónomos de más de 64 años de edad. Recuerdan, desde Fena Dismer.